estar en un ratito más en streaming también a través de la fanpage en Facebook y de todos modos vamos a tenerla luego el panel habitual de los días lunes que nos permite abordar un poco lo que ha sucedido el fin de semana todos los lunes y lo que viene pasando además, ¿no? De todos modos esta semana queríamos abrirla a propósito de que se ha intensificado la discusión en el Congreso de la República a propósito de la discusión presupuestaria obviamente, pero no está de más que podamos enfocarnos en algo que esta semana seguro va a ser materia de debate y de noticias, que es el segundo 10%, la necesidad de que se amplíe esta posibilidad de retomar algunos de los ahorros previsionales en el caso de los chilenos y chilenas y en eso ha tenido un rol importante el diputado de la República por nuestro Distrito 24, Marcos y la vaca cerda Marcos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor, que tengan una excelente semana ojalá que entendamos esta semana o apliquemos que hoy día el autocuidado y el cuidado colectivo es fundamental para pasar estos duros días de pandemia que han estado golpeando con tanta fuerza a las familias chilenas, en particular a los pequeños emprendimientos que le están pasando muy mal y tal cual tú dices, esta semana viene una semana cargada respecto al tema de retiro de fondos de pensiones, no solamente con un retiro del 10% logramos colocar en tablas, yo se lo pedí al presidente de la Comisión de Constitución un proyecto de mi autoría que dice en relación con buscar una solución a las personas que están pensionadas con renta vitalicia hoy día deberíamos terminar ya un acuerdo con el gobierno respecto al retiro de fondos de pensiones para personas con enfermedades terminales que esperamos esta semana sea tratada también en la sala de la Cámara de Diputados ¿Y el proyecto alternativo del gobierno que presentó al segundo retiro? Ese es un proyecto que ingresó con el Senado, hoy día lo ve la Comisión de Trabajo del Senado, ahí tenemos, hay un tema técnico que también es bueno señalarlo el proyecto del gobierno es un proyecto de ley por lo tanto los quórums para poder avanzar en ese proyecto son quórums simples, son quórums de ley simples no requieren quórums calificados, por lo tanto podríamos y es lo que hemos conversado con algunos actores de la oposición de modificar su proyecto y dejarlo tal cual tenemos el proyecto del retiro del 10% y estamos trabajando en eso y eso se requería un quórum menor y aprovechar el proyecto que el gobierno presentó con mucha letra chica y dejarlo con letras más grandes Ok, me parece y ese es un tema además que es bien sensible y lo hemos conversado acá con más gente en la radio a propósito de las crisis que se están viendo se están avizorando una serie de situaciones críticas entre ellas la del empleo pero también la de la vivienda o sea en el primer retiro de ahorros provisionales hubo, nos contaba la gente del sector del Norte Grande donde han proliferado más campamentos que los que había siempre han habido establecimientos allí, asentamientos de pobladores pero eso crece básicamente cuando se posibilita el retiro del primer 10% básicamente porque se pudo comprar el material necesario para levantar una vivienda precaria y todo pero era la necesidad urgente porque había gente que se estaba quedando sin poder pagar el mínimo arriendo donde estaba y obviamente el drama de todos los años digamos, de allegados y de falta de vivienda probablemente eso vuelva a suceder estamos viviendo ese momento digamos, es un momento de crisis que junta eso a la pandemia y la situación en sectores sociales específicos porque además uno puede tomar resguardos depende bastante de cada uno pero hay situaciones en las cuales ya esto está en la calle o sea, la gente está viviendo de otra manera no está necesariamente en cuarentena y la fiscalización tampoco es posible de que esté en todos lados y no va a ser así nomás, digamos entonces vamos a vivir esa crisis en estas semanas quizás meses, no sabemos hasta dónde va a durar Mira, efectivamente la situación es una situación dramática porque hoy día vivimos graves problemas de salud graves problemas de salud porque el virus efectivamente está matando chilenos literalmente y ojo, respecto a eso también la partida de salud del presupuesto la semana pasada nosotros la rechazamos la rechazamos por varias razones primero porque era un presupuesto mezquino a la área de salud y nosotros lo que hemos dicho señor presidente, señor ministro de Hacienda creemos que la inversión pública este año está destinada a dos frentes principalmente no podemos descuidar y allí el tema de la cultura es un tema preocupante también rechazamos el tema de la cultura pero en particular los dos frentes que deberían tener un énfasis especial en términos de inversión pública es el ámbito de la salud y es el ámbito de la reactivación económica a través de la cartera de obras públicas y la cartera de vivienda ¿por qué? porque cuando tú ves cómo se ha estado desarrollando la pandemia y recordemos también que Valdivia tuvo un patrimonio ese patrimonio fue el tener muy bajo nivel de contagio porque nos cuidaba mucho antes de entrar al desconfinamiento que planteó el gobierno de manera absolutamente consulta con los territorios locales entonces hoy día ya no tenemos ese patrimonio hoy día estamos en cuarentena hoy día tenemos que ver cómo día a día tenemos más de 100 contagios diarios Valdivia se transformó en la cuarta con una con más alto nivel de contagio y la principal región en términos de positividad por examen PCR es desarrollado entonces tenemos un grave problema de salud en la región de Los Ríos que tenemos necesariamente que abordar de manera conjunta y por eso hablo no solamente de la responsabilidad individual sino también de la responsabilidad colectiva de cada uno de los vecinos de la región pero esto ha traído aparejado lo que tú acabas de señalar ha traído aparejado pobreza ha traído aparejado cesantía ha traído aparejado emprendimientos que están cada día al borde de la quiebra porque ya no les da para costear sus costos fijos los arriendo el pago de las condiciones previsionales porque muchos están con los contratos suspendidos es decir, hay trabajadores que están ganando el 50% de lo que ganaban producto de la suspensión y el pago a través del seguro cesantía estamos viendo como mucho trabajador informal ya no tiene como hacer dinero para poder enfrentar el día a día estamos viendo el aumento efectivamente de los asentamientos irregulares estamos viendo una crisis financiera y económica que va a golpear con mucha fuerza la región de los ríos va a golpearnos con mucha fuerza porque este año, por ejemplo darte un solo ejemplo los dueños de cabañas y hostales que durante el año se nutrían gracias a la llegada de los estudiantes y el fin de año se nutren gracias a la llegada de los turistas hoy día no están recibiendo ningún peso son mucha gente muy humilde con mucho esfuerzo han levantado una cabañita en su casa atrás de su casa y con eso logran parar la olla hoy día no han tenido nada los tíos de furgones escolares que con mucho esfuerzo han tratado de mantener la bandera en alto porque desde marzo ellos no han trabajado no han trabajado ni un día las dueñas de jardines infantiles que no han tenido dueños de jardines infantiles privados digo yo no han tenido ningún ingreso pagan arriendo mantienen sus trabajadoras entonces esta es una cadena muy compleja muy delicada que hoy día está haciendo aguas por todos lados también está marco y la vaca diputado de la república está con nosotros en república de los ríos inicial de esta mañana aquí en la radio de la universidad marco también es parte de la comisión de obras públicas ¿no? efectivamente yo pertenezco a la comisión de constitución y a la de obras públicas transporte y telecomunicaciones así se llama y pasó la partida de obras públicas que tiene aumento ¿no? es de las pocas sí es de las pocas que no tuvo mayor cuestión porque efectivamente se está desarrollando un proceso de inversión pública importante y nosotros estamos de acuerdo que efectivamente tenemos que hacer todas las cosas que tengamos que hacer para poder reactivar y creo que la obra pública es fundamental para desarrollar eso tiene un muy buen nivel de inversión respecto por ejemplo agua potable rural mejoramientos de caminos etcétera entonces es una una cartera muy potente en términos económicos claro se habla de aumento de inversión en un 15% en la práctica el 14% ¿hay algo que se pueda destacar en términos prácticos pensando en en la región en ese ámbito? mira yo lo dije recién viene un tremendo aumento en inversión de agua potable rural y tú sabes muy bien que no solamente es uno de los déficits en la región tiene una cantidad importante de comités de agua potable rural y otros en espera que necesitan tener una solución urgente tenemos comités que necesitan ampliación por ejemplo Curiñanco que hoy día tiene una capacidad instalada ya copada ellos tienen capacidad para poder ampliar sus redes tienen 300 tomas y ellos podrían fácilmente duplicar eso el mejoramiento de la PR de Niebla Chabelita en las minas Casa Blanca es decir viene una serie de lugares que podrían verse beneficiados y solamente por nombrarte los de Valdía con la tremenda inversión que viene en agua potable rural Marcos y la vaca está con nosotros pasemos en estos minutos al que quedan al debate político lo primero preguntaría porque conociendo que estás allí y conoces bien por dentro además este tipo de debates sobre el debate constitucional el cambio constitucional la modificación posible o no todavía de las leyes de la 21.200 etcétera de la posibilidad de ampliar a escaños reservados para los pueblos originarios para listas de independientes y bueno alguna otra medida que se pueda tomar como por ejemplo la ley que parece que no va a fructificar esto del cambio de quórums o de la posibilidad de cambiarlos ¿cómo ves tú esas cuestiones? o sea ¿qué va a pasar pensando en que necesitamos ciertas guías para saber cómo viene ese debate en las próximas semanas en que se tienen que tomar muchas decisiones para ir o no a la constituyente a la convención constitucional con independientes o no etcétera mira tú has puesto varios temas sobre la mesa que son todos per se bastante complejos lo primero que quiero decir es que valorar un encuentro que se tuvo este fin de semana entre actores políticos de diferente ámbito en la casa Beatriz Sánchez donde el norte es tratar de trabajar con fuerza en tener una lista única de la oposición que creo que es un tremendo avance porque si no somos capaces de entender que a pesar de nuestras diferencias todos aquellos que creemos que la constitución tenemos que cambiarla por un nuevo sistema y nos presentamos en un sinfín de lista es entregarle un nuevo triunfo a la derecha y una constitución y este cambio constitucional nos va a servir de mucho necesitamos concentrar los esfuerzos para tener una lista unitaria y tener los dos tercios que hoy día se exigen para poder desarrollar las modificaciones importantes que requiere la carta fundamental por lo mismo el salir con tantas listas en un sistema electoral como el sistema chileno a través de un don rectificado lo que va a hacer va a ser dividir a las fuerzas políticas y va a sobre representar aquellos que logren la unidad es decir la derecha la derecha ya entendió esto van en una lista única unidos donde van todos los partidos políticos la derecha y nosotros no habíamos sido capaces de avanzar en ese sentido creo que este encuentro ha sido importante para dar por lo menos seguridad de que vamos a avanzar en una lista más unitaria entendiendo nuestras diferencias que en el caso de Valdivia incorporo otra otra cuestión y es que en el caso de Valdivia se había realizado ya hace una semana atrás más más unos días un encuentro entre partidos de oposición no todos por supuesto los que los que fueron invitados por la asamblea una asamblea en la que están los gremios no más FP fundamentalmente pero otros gremios también que están vinculados a unidad social etcétera o sea la gente que estuvo en ese ámbito participando y se hizo una primera reunión de encuentro para ver si había posibilidad de levantar una lista que en la práctica no es tan simple ni es tan fácil entre otras cosas porque son seis las postulaciones posibles en una lista y obviamente lo que lo que sucede es que hay más organizaciones que las que las seis solamente y segundo porque hay varios independientes que les gustaría estar en la en la discusión de la elección de constituyentes así es que eso es un es un paso que no sé si va a terminar por dar todos los frutos posibles y a ello tiene que incorporarse el hecho de que no está presente todavía en ese espacio de encuentro el sector que uno podría llamar la exconsertación o sea que básicamente es la democracia cristiana el partido socialista PPD partido radical no sé si te enteraste de esa reunión o si lo han conversado a nivel del sector político en el que tú militas y del partido socialista en especial yo desconocía que se haya desarrollado ese encuentro en Valdivia no tenía noticias respecto a eso pero lo cierto es que como los partidos políticos son instituciones jerarquizadas y se toman acuerdos nacionales porque involucra al ámbito nacional hoy día lo que es importante es que ya nos estamos reuniendo todos bajo por lo menos una premisa no sé si lograremos llegar a buen puerto porque efectivamente tal cual tú señalas correctamente cuando se estableció el sistema electoral que va a regir la constituyente se estableció el sistema de los diputados y allí para el caso Valdivia son seis cupos de candidatos entonces lo más seguro es que vaya a primar el que yo quiero estar es decir vaya a primar el individualismo dentro de este proceso y se levante más de una lista yo creo que con realismo político eso va a suceder por lo menos van a haber dos listas más alguna lista independiente tres listas y ahí ya se complica el escenario es decir cuando compiten tres cuatro listas contra una lista la lista única tiende a concentrar por lo tanto en el sistema electoral le da un mayor porcentaje de ponderación por lo tanto va a poder elegir tener mayor nivel de electividad ¿ya? por eso es súper importante el entender de que si bien cada región tiene dinámicas locales tenemos que tener un gran acuerdo nacional ¿ya? y allí se juntó el partido socialista estuvo el frente amplio empezando a dar los primeros pasos a un por lo menos algún algún encuentro y acercamiento para enfrentar lo que ya en enero deberíamos tener definido eso por un lado claro tú también planteaste el tema de los caños reservados y aquí tenemos una gran tristeza toda vez que si bien nosotros como Cámara de Diputados habíamos aprobado la ley de caños reservados el Senado no alcanzó el cuórum constitucional habiendo sacado cerca de 24 votos no alcanzaron los tres quintos que se requiere y y se vio frustrado este intento en el Senado lo vamos a reinsistir porque esto va ahora a comisión mixta comisión mixta que debe discutir este problema de manera urgente porque necesitamos asegurar que la diversidad multicultural de nuestro país y en particular la de las primeras naciones esté representada en el la constituyente no es posible entender de que se haga una constitución sin las primeras naciones eso es imposible y allí vamos a hacer todos los esfuerzos tendientes a que las primeras naciones sean escuchadas yo trabajo de la mano y muy cercano a la mía en Emilia Nullado que es mi compañera de banco y además son muy cercanos en términos personales y creo que ella ha dado una tremenda lucha para poder colocar los temas de las primeras naciones sobre la mesa el pueblo rapanui el pueblo mapuche los pueblos atacameños y todos los pueblos del norte etcétera es necesario que ellos estén dentro de la discusión continente y tercero el tema de lo independiente que no lo quiero dejar pasar porque se ha hablado se han levantado varios mitos respecto a eso la cámara de diputados presentamos un proyecto lo discutimos y lo sacamos donde bajamos el quórum de independientes al cero dos por ciento actualmente el cero cuatro habían otras fuerzas de izquierda que decían cero tres nosotros dijimos no cero dos y logramos imponer el cero dos cero dos es menos que lo que requieren los partidos políticos para su constitución porque muchos dicen hoy los partidos políticos tienen beneficio no tienen que juntar firmas pero claro los partidos políticos al momento de inscribir sus candidaturas le dan el cero cinco para poder inscribir su partido político si usted no tiene el cero cinco para inscribirlo no existe entonces se entiende de que para las candidaturas independientes no le podemos hacer la exigencia de un partido político pero si le podemos poner una base que es cero dos por ciento cero dos por ciento que también viene con otro añadido porque ahora no va a necesitar ir a la notaría a firmar establecimos un sistema electrónico es decir vía internet con el CERVEL entonces ahora los independientes cuando tú quieras ser candidato independiente vas a requerir un número muy inferior de firma que además va a poder ser firmado a través de de internet cuestión que va a facilitar la inscripción de los independientes y los independientes también tienen dos dos formas de participar una individualmente claramente una dos logrando generar listas de independientes y tres ser independiente dentro de un partido político que son las formas que actualmente podrían cualquier independiente ser candidato de todos modos creo que son 300 firmas y algo acá en la región para una candidatura con ese porcentaje creo que fue el último cálculo que hicimos es súper bajo 300 firmas es decir yo creo que un mínimo para poder postular a una instancia tan importante claro pero es uno porque es una es un una reunión de firmas por candidato digamos si levantas una lista que es lo lógico los independientes si no hay que resolverlo por la vía de los pactos existentes y las listas que hay y es lista independiente si no me equivoco el 05 total total si ni siquiera es que cada uno junte su 02 sino que 05 total sino una lista completa perfecto y déjame preguntarte sobre los escaños reservados para finalizar nomás porque sé que tienes agenda nosotros también vamos a partir ya el que crees que va a pasar con los escaños reservados porque porque aquí también es relevante la presencia de no solamente en términos del estado digamos la presencia de los de las primeras naciones como tú decías sino que en la región se ha hablado por ejemplo de Ramona Reyes como una postulante fija a la convención constitucional en el caso del partido socialista y ella perfectamente podría ir por los escaños reservados digamos sin embargo tendría que ocupar un lugar en la lista si es que no hay escaños reservados ¿tú crees que va a haber escaños reservados derechamente? yo sí estoy súper confiado de que va a haber yo espero que la comisión mixta logre salvar el problema que hoy día enfrentamos que lo queremos llegar a un acuerdo porque yo no entendería el egoísmo la falta de visión de parte de los senadores diputados de derecha que entrampen una necesidad Chile cuando plantea este tema de la falta de diálogo o las movilizaciones que permanentemente se generan en la Araucanía dice relación con que no entendemos que el pueblo no solamente el pueblo mapuche sino las primeras naciones son fundamentales dentro de nuestra historia y creo que eso es muy potente no pueden estar ausentes en un momento tan importante como es la creación de una nueva constitución ellos son esenciales dentro de este proceso y yo estoy absolutamente confiado que así como tuvimos los votos en la Cámara de Diputados vamos a tener los votos después de la Comisión Milita ¿Qué piensa de la candidatura de Ramona Reyes? Mira Ramona es una tremenda líder no solamente en Payaco sino regional que puede estar en la instancia donde ella estime pertinente creo que siempre va a ser un aporte yo una mujer que respeto y quiero mucho y espero en definitiva que siga entregando todo lo que tiene para el desarrollo de la región ¿Alguien más que te parece que debiera estar en esta disputa acá en la región? Mira nosotros como Partido Socialista tenemos grandes hombres y nombres que pueden llevar adelante esto está mismo Ego Montesino que fue un gran intendente un gran amigo una persona que estaba pensando la región desde siempre desde la academia hace un gran aporte a los procesos de descentralización está Juan Gabriel Valdés por ejemplo que es un un personaje que en términos intelectuales académicos hace un gran aporte para el desarrollo de Chile creo que tenemos muchos nombres que podemos poner a disposición de la ciudadanía Ramona tenemos también Alicia Raylanca por el lado del ranco es decir el Partido Socialista va a tener una una cartilla de nombres interesantes que van a poder ser un aporte pero más allá de los nombres creo que lo importante hoy día es en los contenidos y cómo somos capaces de trabajar en contenido de manera colectiva y allí va a ser te insisto más importante que los nombres va a ser el trabajo que como comuna como región vamos a estar desarrollando para suministrar contenido a este proceso tan importante para el desarrollo del país y ahí va a ser relevante también no solamente la opinión sino que también la acción concreta de los parlamentarios para poder no solo arribar a acuerdos antes del proceso eleccionario sino después también en cómo se construye este diálogo constitucional efectivamente yo te insisto yo creo que esta constitución tiene que construirse no solamente en base a nombres que son importantes pero no solamente en base a eso esto en base a diálogo a diálogo permanente con la ciudadanía y abrir los espacios de participación necesarios para que la ciudadanía en definitiva tenga voz en la constituyente que creo que es lo fundamental tenemos que construir la casa de todos entre todos sin duda bueno con eso nosotros disponibles siempre como siempre además un gusto conversar con Marco Ilavaca diputado de la república por nuestra región nos reencontraremos nos queda agenda todavía cuando uno piensa estas conversaciones siempre va dejando temas así es que a ver si nos volvemos a reencontrar en esta semana Marco mucho gusto muchas gracias Víctor y un saludo a todos los trabajadores primero de la radio que mantienen esta bandera en alto y obviamente a todos los auditores que en este momento están escuchando bien pues nos despedimos gracias por ese contacto nos reencontraremos en cualquier momento chau Marco chau nos vemos gracias Más comunicación Más universidad Radio Universidad Austral de Chile